Está lejos, pero como me gusta el palo derecho de Marquinez para que entre la bola por ahí, el remate de Fabricio Díaz. Ahí va Fabricio, va Fabricio, remate, al medio rebote, viene, gol, Facundo, gol, 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 uruguayo, Facundo González. El remate preciso de Fabricio Díaz, salió el arquero Marquinez, la bola le dio en el pecho, quedó muerta y como si fuera un centro delantero, el zaguero oriental, Facundo González entró para tocar la pelota corta con pierna derecha, abre la cuenta a Uruguay, estupor en el camping de Bogotá, a 2.600 metros de altura gana la Celeste, Facundo González, 33 minutos de la segunda parte, Uruguay 1, Colombia 0. Señores, se hace justicia con el trámite del partido, Uruguay fue mucho más a lo largo del encuentro que Colombia y de pelota quieta una vez más, Fabricio Díaz aprovechó un remate que tenía de tiro libre, dio rebote el guardameta Marquinez y con ojos bien abiertos, créame que con ojos bien abiertos apareció de atrás, habilitado, el futbolista Facundo González para impulsar la pelota al fondo del arco y para que Uruguay pegue primero, gana la Celeste, se calla el camping de Bogotá, se silencia el campo colombiano, Uruguay está arriba, gana bien la Celeste 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal.